Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy vean lo que vamos a manejar Así es este hermoso Kenworth W1900 tenemos tres pipas vale vamos a trabajar para esta marca Quaker State Y pues nada amigos vamos a ir saliendo por acá hay un buen de tráfico vamos a asomarnos por aquí Espero que no haya mucho tráfico de este lado porque el otro lado vean amigos la fila que tenemos por ahí Cuidado aquí ok vienen un poco rápidos tal vez vaya aplicando esta técnica mexicana amigos de irles aventando la lámina A ver voy a esperar un poco y en cuanto pueda me aviento vale a ver cuidado ahí a ver ese por aquí Ok listo ese compa dio vuelta entonces estaremos despejado tenemos ahí la tercera vámonos a la cuarta Es una carga amigos bastante grande vean eso Vean el tamaño de esa carga amigos cuánto le calculan que mide este camión a ver en metros A ver más o menos cuánto le calculan pónganlo aquí abajito vale a ver entonces vamos por acá voy a meter ya la Sexta aquí se siente como un poco la subida esta parte amigos es un poco de subida vale miren cómo se ve Ahí se ven los tres remolques y seguimos en ascenso uy por acá creo que está hay obras amigos a ver es prensa Aquí en esta zona hay una zona de obras vale están reparando la vía hay que tener cuidado déjenme cambio de carril de una vez Nos vamos camino de carril muy bien perfecto hasta ahí déme chance de ahí voy a revolucionar un poco más la máquina Uy ese vato amigos vieron se metió el compa A ver quién tuvo la culpa o sea yo venía en mi carril eh amigos qué onda con eso déjenme cambio otra vez el carril Porque por acá ya está despejado así que vamos a dar la chance acá los que vienen en el carril de alta vale para que rebasen Acá metemos la sexta baja muy bien y seguimos en subida eh Esta parte amigos es pura subida voy a prender las torretas Casi no alumbran pero en la noche se ven muy bien las torretas Ahí estamos Metemos acá la séptima perfecto Seguimos avanzando eh seguimos avanzando a paso firme Lo bueno que es un tramo de autopista No les mencioné amigos pero salimos de Caborca y vamos para Nogales Ok de Caborca a Nogales tal vez pasemos ahí por Santa Ana Así que vamos a darle velocidad ahorita que estamos en la autopista amigos se permite Se permite darle velocidad aquí en la autopista así que vamos a darle full Metemos por acá la octava muy bien ya venimos casi sobre los 100 kilómetros por hora Creo que es una buena velocidad para una autopista como esta Que de hecho está muy recta a ver si se dan cuenta casi no tiene curvas Y estamos pasando aquí amigos por el poblado de Altar Voy a aplicar freno motor Eso amigos eso suena muy bien ese freno motor eh Por aquí vamos a bajarle un poco porque había un poblado me parece creo que si verdad A ver vamos a darle suave me parece que agarramos un alto Vamos a agarrar por aquí un semáforo al parecer a ver vamos a ver creo que si verdad Bien llegamos al semáforo creo que ya se puso en verde Pero creo que el verde es para los que van a dar vuelta a la izquierda vale a ver Voy a aprovechar amigos este semáforo para comentarles que estoy subiendo unos shorts Vale unos videos cortos en un canal secundario que se los voy a dejar aquí abajito amigos en la descripción vale O voy a estar mencionando a los compas que vayan comenten y dejen el poderoso y el suculento amigos pulgar vale En el siguiente video vale así que pónganse muy al pendiente si quieren salir en el siguiente video Ahí abajo les dejo el canal vale ok ahora si amigos salimos aquí ya de este poblado de Altar Aquí tienen mucha mucha precaución hay mucho tráfico amigos eso si hay mucho mucho tráfico y vienen lentos Venimos lentos voy a ver si me puedo cambiar el carril de Altar A ver si por acá van un poco más rápido pero lo dudo creo que todos van a la misma velocidad A ver voy a darle aquí suave muy bien Déjenme checar por acá este vehículo lo traigo muy pegado Ese blanquito ok ya se adelanto Es que amigos en esta parte miren en esta parte del camión es como un punto donde el conductor no tiene visibilidad vale Así que nunca se le pongan a un camión en esa zona Por acá ponemos la séptima A ver séptima ahí entró la séptima como que no quiere entrar la séptima amigos eh He tenido muchos problemas con esta palanca Como que no quiere entrar a veces el cambio Pero bueno amigos ahora si Ya le pisaron Ya le están pisando Así que igual le vamos a pisar nosotros Vean me están rebasando Déjenme ver si me puedo cambiar de carril Uy ahí va la poli eh Creo que los iban persiguiendo A ver ojito déjenme cambiar de carril Listo Perfecto eh Dejé el carril libre izquierdo Porque este es el carril de rebase Vale Es que ahorita estamos levantando una velocidad de 100 kilómetros por hora vale Que de hecho miren los de la izquierda vienen más rápido Vean ese compa Ese vato irá como a 120, 130 eh Y este también Uf amigos es que se siente aquí la subida eh amigos Se siente bastante eh con este peso Y es más porque tenemos una triple carga Tenemos una carga triple Vean eso voy a frenar un poco Freno de motor Vamos a aplicar el freno Y por acá creo que estamos en un poblado también Ok cerraron un carril me parece Déjenme de una vez me voy cambiando Vamos cambiándonos Hoy le voy a frenar Todos están frenando Bien ya alcancé a la policía municipal eh El que me rebasó Miren ya Ya lo alcanzamos No saben que me regreso a mi carril Siento que va más rápido acá Nomás voy cambiando de carriles Hay que tener cuidado nada más Uy este vato Ay la policía amigos Se frenó Vámonos 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 amigos Es que se me frenó amigos Se me frenó en seco Ya ven Por eso amigos Por eso hay que guardar distancia Siempre Miren Y de hecho por aquí está la Guardia Nacional Vean Ojito ahí eh Acá viene la Guardia Nacional y todo Uy aquí se cierra el carril Déjenme pongo direccional Para que sepan que me voy a incorporar A ver ahí Muy bien Y estamos llegando a Santana amigos Llegamos aquí a Santana Vale Este es el pueblo de Santana amigos Estábamos pasando aquí el puente Y de hecho está muy seco Uy Ah su mecha amigos Dos accidentes Dos accidentes Y es que hay un buen de tráfico No me pude frenar Se me iba a impactar el de blanco amigos Lo siento eh Lo siento amigos por ese accidente Creo que ya voy a tener que darle un poco más suave Porque la verdad aquí los poblados Pues tienen mucho tráfico amigos Tienen bastante tráfico Y para salir es un rollo Vean la fila Vean toda la fila Es que hay un tope adelante me parece Me parece que hay un tope Es que vamos dándole suave Miren por ahí vamos Y además vean amigos Está muy grande eh Está muy muy grande eh Demasiado Demasiado grande Vean casi casi que Es todo el puente eh O sea es todo el puente chequen Ok A ver vamos a pasar por acá Suave Por acá ponemos la tercera Vamos a la cuarta Vamos a esperar amigos A que avancen Porque es que la verdad El tráfico está muy lento aquí Listo Por acá tenemos un Oxxo amigos Como en México En cada esquina amigos Acá en México hay un Oxxo Miran ahí está Like si tú también tienes un Oxxo en la esquina A ver Miran por aquí vamos a girar a la izquierda Vale A ver Espérense 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 Creo que es por acá eh Creo que es por acá A ver Si aquí está despejado A ver Es que vamos a meternos aquí A la izquierda Listo Y ahora si amigos Salimos de Santana De hecho nada más Lo que hicimos fue Como que tomar Ese Esa curva Ese Como se puede decir amigos Esa salida No es una salida Uff amigos Pero aquí viene una gran subida eh Viene una gran subida Aquí a la salida Rumbo hacia Nogales Vean Está bien pesada esa subida Vamos 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 Voy a meterle acá Quinta Vamos sobre la quinta amigos Avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Eso si se puede Si se puede Si se puede amigos Si se puede Ok Perfecto Ok Ahorita vamos a llegar amigos A Magdalena de Quino Vale Creo que no sé si les dije al inicio Que íbamos para Nogales Pero amigos Vamos rumbo hacia Nogales Pero nos vamos a quedar En Magdalena de Quino O sea voy a tomar ese rumbo Pero no voy a llegar hasta allá Vale Ok Por acá metemos ya la quinta Y vamos a la quinta No perdón A la sexta Sexta baja Muy bien Y seguimos Le cuesta eh Le va costando amigos Le va costando a mi camión Muy bien Ok Bien Aquí ya se bajaba Así que amigos Prepárense para escuchar Este frenito De motor Ahí les va eh Uff Que tal suena eh Que tal suena Ok Aquí tenemos que tomar Hacia la izquierda Déjenme ponerlo bidireccional Porque es justamente Aquí amigos Miren Magdalena de Quino Es como hacia la izquierda Entonces nos tomamos Hacia este lado Vale Porque me parece Que por acá es el libramiento Este si va directamente Hacia Nogales Esta si se va directamente Hacia Nogales Vale A ver si para el siguiente viaje Amigos Nos vamos para Nogales Vale Estaría buenísimo Cruzar la frontera Amigos Pónganlo aquí abajo amigos Si quieren que cruce la frontera Estados Unidos Con un camión Vale A ver voy a bajar acá A séptima Porque viene subida Quitamos direccional Perfecto Vamos 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 Subiendo Pura subida Aquí le voy a bajar un poco Aquí hay tráfico amigos eh Aquí hay un poco de tráfico Vamos a darle suave Porque llegamos justamente A Magdalena Y miren amigos Otro Oxxo Otro Oxxo en la esquina A ver aquí vamos a darle suave Porque la cartera es muy angosta Es una cartera Bastante bastante angosta Y la empresa la tenemos De este lado vale Entonces a ver Tenemos que dar vuelta aquí Como hacia el mausoleo De Colosio A ver esperen Déjenme abrir un poquito Uy este compa amigos La patrulla Y ni siquiera le pegue Creo que es la colisión eh Creo que es la colisión La que está mal Porque Vieron amigos Que ni siquiera Le di A ver voy a hacer aquí Dos maniobras Porque Esta carga Es muy Muy larga amigos Es demasiado larga A ver si puedo entrar acá eh A ver si podemos entrar Espérense Déjenme ahora un poquito más A ver ahí Ok Ahora hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y ahora si hacia adelante A ver si esto entra eh Me está preocupando Me está preocupando esto amigos Porque ahí en la esquina Justo en la esquina Hay algo Hay algo amigos Había algo A ver a ver a ver a ver Ahí pasa Ahí pasa Ahí pasa Pasamos Pasamos Ya casi Ya casi Ya casi A ver No saben que amigos Saben que voy a hacer Voy a repetir esta maniobra Tal vez ustedes vean un corte por aquí Tal vez ustedes vean un corte Pero voy a repetir esta maniobra Vale Muy bien amigos Esto no pasó en su memoria Voy a hacer por acá Una maniobra completamente diferente Vale Porque miren Por aquí vi una glorieta Que voy a aprovechar Vale Para girar Entonces miren Vamos a dar la vuelta hasta acá Vamos a dar toda la vuelta hasta acá amigos Vale Voy a aprovechar esa glorieta Para girar Cuidado ahí con la camioneta Listo amigos Vamos girando Igual nos abrimos por acá Y por aquí amigos Vamos a incorporarnos Vale Vamos a ver si alguien me da chance De por aquí Aquí voy a bloquear un poco tal vez A ver A ver A ver Vamos a esperar O si no Voy a invadir este carril Porque estoy viendo muy lentos A los de enfrente Los estoy viendo demasiado lentos A ver A ver A ver Vamos a la reversa ahora Cuidadito con ese vehículo Oscuro Que así le daba Un empujón Y ahora sí Hacia adelante Vale Es que miren amigos Esos compas Esos compas Ok aquí me voy a meter Gracias Gracias Ok no Ya al final no avanzaron Vean es que porque no avanzan Y vean todo el tráfico que generan amigos Vean todo el tráfico que generan Ok vamos a pasar por acá Muy bien amigos Me los tuve que llevar Lo siento Pero es que no se mueven No se movían para nada A ver Acá ponemos la quinta Perfecto Y la empresa amigos Está justo aquí Justo aquí adelante A ver Vamos a ver acá adelante Donde estaba el Oxxo Me dijeron que era en una zona de descanso Vale Me dijeron que era en una zona de descanso A ver Me parece que es por acá Miren es aquí en frente del Oxxo Es justamente aquí en frente del Oxxo Miren Que de hecho hasta hay una capilla Vale Aquí amigos Aquí lo vamos a dejar De hecho es como un taller mecánico Así que miren Aquí lo vamos a dejar Vale Si les gustó este viaje amigos Pueden dejar uno de estos Uno de estos Pásenle este video a algún amigo Nos vemos en la próxima amigos Cuídense muchísimo Y adiós